El flujo de pasajeros vía aérea incrementará en febrero y marzo. Para el Abierto Mexicano de Tenis y el Puente de Marzo, así como el Tianguis Turístico, una aerolínea aumentará de 5 a 9 el número de vuelos vía Ciudad de México. Ahorita para Abierto de Tenis metimos 9 vuelos adicionales, los cuales ya están vendidos. Para los puentes estamos metiendo entre 5 y 7. Y Semana Santa vamos a hacer esfuerzos variados entre meter más frecuencias y traer vuelos charter con diferentes operadores que nos están solicitando, que todavía están ahí por verse. ¿Cuántas plazas? Cada avión tiene 72 plazas. Para esas temporadas metemos el avión grande. La Secretaría de Turismo Estatal, junto a una conocida aerolínea, presentaron un programa para residentes guerrerenses que tendrá un costo aproximado de 1.800 pesos para los vuelos redondos Acapulco, Ciudad de México e Ixtapa, Ciudad de México. Si ustedes se meten a ver tarifas de costo de otras aerolíneas, andan alrededor de 4.000, 5.000 pesos. Entonces, el redondo. Entonces, los 1.800 pesos, viaje redondo, 900, viaje sencillo. Repito, es un programa que se llama Club de Residentes. O sea, es para los guerrerenses. Externaron que se están buscando nuevas rutas aéreas a Acapulco. Israel Riccardi. Noticieros Televisa. Amén.